Canta al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, que despiértete de mis sueños Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, y olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna, que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna, yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco, y aunque no tenga fortuna Me querrás poquito a poco, ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, yo te adoré, y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres, y que sobra quien me quiera Pero pa' mí solo hay una, solo pienso en ti morena Mi corazón te ha escogido, y llorar no quiero verlo El pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, y olvidarte no puedo Salve, serenata huasteca para ustedes ¿Dónde está?